Unos 28 años. Hace muchísimo. ¿Cómo fue que se adentró ese mundo? Pues ahí en el barrio con las amistades, ya sabes, las malas compañías. Y pues le gusta también a uno, ve uno, ve uno a los demás y pues también quiere uno saber lo que se siente, esto y lo otro. Y pues total que lo probé y me gustó y fue un error, ¿verdad? Porque pues ya después no sabía cómo salirme. Hasta ahorita sigo batallando en lo mismo, ya casi tengo lo doble de la edad. Ese momento en el que probó la heroína, ¿usted recuerda cómo preparaban la aguja? Sí, yo los veía. ¿Cómo fue que se nos puede explicar? O sea, para mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Cómo hacían el guisado, el cocinaban la heroína con agua y cómo la levantaban con la aguja en el algodón. Y cómo se gustaban las venas en los brazos, que por cierto yo ya ni tengo hasta que me las acabé. Porque por lo mismo, las mismas venas se van acabando de tanto. Yo por ese mismo motivo, fue uno de los motivos que me llevó a dejarla. Porque no tengo ya dónde inyectarme. ¿Me entiendes? En ese momento, la primera vez que se inyectó, ¿qué es lo que se siente? Pues se siente bien arreglado, como si estuviera bien borracho. ¿Me entiendes? ¿Qué onda, carnal? Este... ¿Pero siente como... Como adormecido, como que todo el tiempo anda dando mareado? Es una sensación placentera. Sí, una sensación placentera. Sí, me sentí así mareado. Otro día, todo el día y toda la noche. Con una cura. Ya pasando el tiempo. ¿Cuál? De una a la después tuve que no usar una, sino usar hasta ocho o diez en un día. ¿Cuánto tiempo duró la primera vez así? No, o nunca le paraba. O sea, nunca le paré hasta lo que tengo aquí. Pero, por ejemplo, una dosis, ¿cuánto tiempo le dura así? Ahorita, 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 si me dejo que hay una dosis, me dura, eran unas tres, cuatro horas. Antes me duraba todo un día y toda una noche, pues no empecé. Ahora no, es bien poquito el tiempo. Es mucho el dinero que se tiene que gastar. ¿Cuánto gasta usted? Un vicio muy caro, unos ochocientos pesos diarios. ¿Y cómo le hace para conseguir ese dinero? No, no, ya es por eso estoy aquí. Porque no la hacía. Oiga. Y me daban las malillas y, pues, son muy feas. Explíquenos cómo es una malilla. Le da dolor de huesos. Le da por andar gomite y gomite. Le da chorrillo. Le da ansiedad, una ansiedad bien fea en todo el cuerpo. Tienen desesperación. Se siente mal de todo. Le duele todo el cuerpo, todos los huesos. Le siento muy llego, ¿verdad? ¿Y por qué si usted tenía la malilla? ¿Por qué volvía y volvía a conseguir? Es lo que no entendía, pero me tenía que curar. Para no sentir eso, me tenía que volver a inyectar. Entonces lo volví a hacer y se me quitaba. Claro que al otro día, pues, otra vez la misma. Y así me la fui llevando, ¿verdad? Hasta ahora. Oiga, ¿y usted qué dejó en ese camino? ¿Dejó familia? Sí, pues, me dejó mi señora, mis chavos. Mis trabajos. Ahorita estoy trabajando ya nuevamente, ¿verdad? Y estoy aquí en la clínica de rehabilitación, pero sí perdí muchas cosas. Casa, carro, aparte de la familia, que es lo principal. Todo, todo lo que tenía. Hoy ya estoy viviendo con mi jefa y estoy solo. ¿Se queda uno solo? Se queda uno solo, ¿eh? Al meterse al vicio, este. Queda uno completamente solo. Oiga, ¿y cómo fue que decidió, pues, dejar eso y venir aquí a la clínica? Eh, porque, pues, ya estaba cansado, primeramente, de andar, este, pues, en las calles, ¿verdad? Robando y haciendo lo que fuera, con tal de conseguir para curarme. Otra que es, este, pues, me pongo a pensar las cosas y, pues, sí, estoy aguitado, ¿verdad? Porque estoy solo, ya estoy más viejo y digo, estoy solo, ya mis hijos no me quieren, no me quieren ni ver, ¿verdad? Mis hijos, mis hijas. Mis hijos, mi señora ya se casó, ya hizo otra familia y yo me quedé solo. O sea, todo eso, todo eso me llevó a ya retirarme. Aparte de que, pues, ya estoy más viejo, ya no soy un chavalillo como antes, que andaba madre. ¿Cree que usted se pueda curar definitivamente? Sí, sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, porque aquí ya voy en la mitad del tratamiento y, gracias a Dios, me he sentido bien, no me siento mal ni nada. Y estoy trabajando y todo. ¿Y qué le dice a toda esa gente que se está queriendo meter en eso? Pues, más que nada, mi jefita, no mi madre, porque es la que, con la que vivo. Y es la que ve el cambio a cómo andaba antes, ahora que ya de perder un poco más, más mejorcito, más alivinado. Bueno, pues, les da mucho gusto, ¿no? Y ahí, a la gente, en mi entorno, que me rodea, a toda la gente, pues, le da mucho gusto ver el cambio. Y, claro, que me dan palabras de ánimo para que siga adelante, ¿verdad? En eso, que ya no vuelo acá atrás. Y, pues, trato de hacerlo, ¿verdad? ¿Usted cómo evita el no caer en eso? No, pues, ya no me junto con la misma gente y ya no voy a los lugares que iba antes, como a los picaderos, a los puchaderos, a todos esos lados. Y veo una vida más bonita, ¿no? Sí, señora, y en mi casa, con mi familia, mis hermanos, mis hermanas, mi madre, que nos volvieron a aceptar, ¿verdad? Porque también hasta de con ellos ya me habían corrido, o sea, por todas las maldades que hacía. Pero siempre se puede. Sí, claro que sí. Y con la ayuda de Dios, primeramente. Yo le pido mucho, ¿verdad?, para que me ayude a seguir adelante y que me fortaleza para seguir este camino que estoy llevando ahorita.